Hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy Gracias, gracias, gracias por estar aquí, gracias por darle like si ya es que le dieron like Gracias por estar aquí, si es la primera vez que estás acá y te suscribes al canal Claro, si te gusta, si te gusta No, y si no te gusta, ve otros 10 videos más y seguramente te van a gustar También gracias por seguirme en TikTok Sí, subo videos bastante buenos, pero bueno Pero bueno, vamos a lo que venimos, el tema de hoy es el siguiente Es que el mexicano se ríe hasta de la muerte, ¿no? Sí, a huevo Bueno, menos de lo de las muertes de las mujeres, los kinder cuando se quemó Menos del terremoto cuando pues casi se muere mucha gente en Ciudad de México Pero pues como el coronavirus está un poquito más lejos, pues ahí sí podemos ahorita, ¿no? Hermanos, ¿qué ha pasado con toda esta nueva enfermedad? Hay rumores, hay versiones, hay mitos, así ha estado la situación ¿Ya viste lo del coronavirus? ¿Qué coronavirus dicen? No, es que, güey, se hizo en Asia, güey, es que allá comen de todo Pura cochinada, güey, todo, todo Micelada en las manos, güey, comen hasta fetos, güey, imagínate Está loco, güey Güey, qué pedo, ¿no? El coronavirus ya está en Europa, güey Pero ahí, güey, europeos son súper así estrictos, güey, ahí se va a acabar el pedo No creo que llegue a América, ¿no? ¡Ah, ah, ah! Güey, se detectó el primero en México, güey Compra cubrebocas, güey, compra sábanas, güey, te las pones en la jeta Tú eres femenino también de Alcozco, güey, te compras todo, güey ¡Ah, ah, ah! Güey, ya está mi perro No, no sé qué onda con Asia, pero pues también se acuerdan de la enfermedad esta de la influenza También estuvo muy feo Oye, güey, güey, pero espérate, en México fue donde se propagó Bueno, güey, pero eran mexicanos otakus Puta en chinga, güey, que le gustan los monos chinos, güey, es lo mismo, asiáticos, no sé qué rollo En Europa y China están teniendo protocolos de seguridad bastante, bastante rigurosos ¡Pero en México! ¡Por eso tenemos que hacerlo! Presidente, hay un crucero que va a llegar a Cozumel Al parecer está infectado o hay personas infectadas con coronavirus Va a tomar alguna medida, lo va a retener ¿Qué quieres que haga? Hay gente ahí, hay niños Y serían humanos dejarlos ahí, pobrecitos, con su muerte, su pestilencia y su enfermedad Oye, pero pues, ¿no cree que nos van a contagiar? No, 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 nada de eso Lo único que tienen que hacer es no saludar a los bebés Si de pronto viene alguien y te quiere saludar, nada más le dices, ¿qué hubo? Ya, con eso No, bueno, pero el virus se va a quedar en el aire ¡Me canso, canso! Esa enfermedad no va a llegar a México Con el ¿qué hubo? Con eso se soluciona Y es culpa de los neoliberales Historia real No mames, güey, ya te dieron chayote, ¿no? ¡A huevo, huevo! A ver, ¿por qué no decías nada del coronavirus cuando estaba Peña Nieto o Calderón? ¡A huevo, ahí te están dando! Pues porque en esa época no había coronavirus ¡A huevo, te están dando por el culo! ¡A huevo, sí! Todo el mundo está comprando cubrebocas Eh, se me hace mucho rollo, güey, o sea, no creo No, no, güey, es que neta A ver, ponte a pensar El hospital, güey, el tratamiento, todas las medicinas, güey, es muchísimo dinero No, aparte el funeral, no manches, es mucho varo No, no creo, güey Si viene buena historia, hoy le traigo a la venta el nuevo cubrebocas en formato MP3 Para el coronavirus, para el indiovirus, para el victoriavirus, para el genequenvirus Oiga, disculpe, ¿cuánto cuesta? ¡70! ¿Qué? ¡70 cada uno! ¡70 pesos cada uno! ¡No, no, 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 güey! Mejor ve apartando del hospital, la caja, todo eso, güey Y si nos va a salir más barato, güey Sí, güey, hay que morirnos más rápido, güey Además, dicen que esos cubrebocas no sirven Y es que, ¿qué te van a tapar esas chingaderas? Luego veo como los asiáticos están todos tapados y la madre... Eso no sirve No sé, me siento mal, estoy ardiendo ¡Soy el coronavirus y los voy a destruir! ¡El coronavirus! Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡El broncolín con miel! ¡Y vengo con mis super amigos! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Y el Big Papo Rum! ¡Sana, sana colita de rana! ¡Y el limón con... ¿Limón? ¿Limón? Pues no más limón ¡Pero muchas gracias! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡No! ¡El equipo coronavirus ha sido vencido otra vez! ¡Ehhh! 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 ¡Ay, no espérate! Si me siento mal, creo que soy influenza, güey ¡A la verga! ¡Ay, güey! ¡Me duele la garganta! ¡Tómate un té de limón con miel! ¡Oh, es que espérame! ¡Me duele la cabeza, güey! Porque creo que tengo fiebre A ver, toca ¡Té de limón con miel! ¡Ya, güey! ¡No es apendicitis, güey! ¡Es peritonitis, güey! ¡Ah, me voy a morir! ¡Tómate un té de limón con miel! ¡Ay, no mames, tío! ¡Con eso no se cura! ¡No, no te vas a curar! Te vas a morir pero mientras te haces una capita aquí en la garganta ¿Alguien le puede echar té de limón con miel? Para que no se apeste, ¿no? Porque ya... Para que no huela feo A la verga ya está muerto Y con el té me reviv... Hay gente que toma todo este tema a la ligera ¿Hasta hacen videoblogs? Pinches güey es irresponsable Pero hay otros que dicen ¡Ah, no manches, güey! ¿Es que por qué se ponen así como que ¡Ay, cabrón, no mames! ¡Pinche enfermedad grandota! Cuando se muere más gente, güey Por alcoholismo, güey Que por eso... ¡A ver, güey! ¡Claro, claro! Hay más gente que se muere de otras cosas Pero, bueno, esto es una enfermedad nueva No se sabe cómo curar o controlarla No sé ¡No, güey! Eso es para hacerlo más grande, güey Para generar pánico, güey Che, monopolios, güey Las farmacias, tú no mames Los pinches simi, güey Ahí anda metiendo lana, güey No mames En mi casa, güey, había un che simi siempre Ahora hay tres, güey No mames Cancelaron eventos en Asia Partidos de fútbol de Italia Conciertos Y están planeando en cancelar los Juegos Olímpicos ¡A la verga, güey! No mames, güey Mañana va a haber cinco simis ¡A huevo, güey! En serio, hay gente que piensa Que porque hay otras enfermedades Y otras causas de muerte más grandes Esta es poca cosa Hello Hello Pasaporte Aquí tiene ¿La visa? No, Mastercard Visa americana, viejo pendejo Ah, aquí está Oiga, una pregunta ¿Por qué revisa tanto, tanta seguridad o qué? No va a haber un ataque terrorista A ver, pero en diez años solo ha habido tres ataques terroristas ¿Es cierto? Ey, dejen pasar a todos Este hijo de puta tiene una lógica de puta madre Pásale, pásale Gracias Hay más gente que se muere por gordo Ya me voy No voy a dejar este trabajo Voy a hacer un chiquitete No español Nada, nada, ni poquito O Carolina Amigos, el coronavirus no es un invento desafortunadamente Y hay que ponerle atención a lo que realmente lo merece La cumbia del coronavirus ¿Qué pedo con esa canción? La verdad está medio pegajosa Bueno, no tan pegajosa como el coronavirus, pero está pegajosa ¿Se imaginan si el karma es fuerte para ellos? Una vez más esta pinche canción, apréngansela antes de que les de Un, dos, tres, sí El coronavirus, el coronavirus, que te desmayas y te haces el karma El coronavirus, el coronavirus, está pegando por toda la ciudad El coronavirus Ayúdenlo, ayúdenlo El coronavirus, el coronavirus, está pegando por toda la ciudad El coronavirus No hay, no hay, no hay No, no, por favor no hay Ambulancia Bueno, era el del güiro entonces Sí, ese casi ni se escuchaba Casi ni se escuchaba Vamos a darle, vamos a darle El coronavirus, el coronavirus, está pegando por toda la ciudad No, no, no te voy Un té de limón con miel, por favor Pues bueno, yo creo que esa canción trae como mala vibra Voy a cantar otra Ahí viene la plaga ¡Encuadra de Jesús, monstruo, vamos a pegar! Ten cuidado con lo que cantan Y es una tontería la gente que se la pasa haciendo chistes sobre asiáticos Y el coronavirus Eso es racista y es xenófobo Es como si en Estados Unidos todos pensaran que porque ven un mexicano ya es el... Bueno, eso sí, piensan Pero, ¿A poco los europeos vienen a México y se compran su sombrerote como de mariachi? Pensan... Bueno, eso sí, también Pero, ¿A poco todo el mundo cree que nos gusta el tequila y el ch... Oye, sí es cierto, no mames, todos piensan eso, pinches países chinguen a su madre Bueno, este vlog sí trae como chistes o eso pretendo, ¿no? Pero sí hay indicaciones puntuales que el gobierno da y se deben de seguir Número uno, no saludar a las personas de besos Número dos, lavarse bien las ma... Oye, pero, a ver... Y la gente que no tiene manos, ¿qué se lava, güey? Ya sé un chingo de hambre, ¿no? Ya sé, güey, vamos a comer, ¿no? Sí, sí, sí Oye, nada más que hay que lavarnos las manos, ya sabes que con lo del coronavirus... Sí, sí, sí Oye, mi amor, entonces íbamos a ir con mi mamá, ¿verdad? No, 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 ¿cómo crees? ¿Qué? El coronavirus, ¿cómo...? O sea, el gobierno dijo no hay que salir de casa, entonces no hay que... Sí, es cierto Hay que hacerle caso, por favor Bueno, tienes razón Oye, pero hay que ir al súper, ya no hay nada No... No puedo... Ay, no puedo... ¿Cómo vamos a ir al súper? Ir al súper es salir de la casa, y eso no podemos hacer Hay que salir... No, porque tienes razón Oye, pero entonces hay que cancelarlo del partido con tus amigos ¡No! No, no, eso no se puede, no se puede ¿Por qué no? Porque tenemos que ir, ya quedamos Pero no podemos salir de casa Me siento como en casa No ir a lugares en donde haya mucha gente Por ejemplo, no puedes ver... O sea, los videos del Instituto Comunica, no los vean Los de Dead, los de quién más, los Polinesios Los videos Pantoja Si ven los videos de aquí, de Whatever Tomorrow O de Gabor Ever Está chingón, güey, porque... ¡No hay gente, güey! ¡Antes se había, güey! Pero ya no hay, güey Pero sí pueden venir a verlos y no se van a enterar, bueno Evitar el contacto con animales salvajes Si tienes un amigo zorro que tenga cuidado con las perritas Con las que juega, ¿no? Y a la hora de jugar con el chango o rasurar la polla también Y sobre todo si te echas un gallo con algún conocido que es medio chapulín Si te enfermas, ¡qué oso! ¡Qué bueno! ¡Estuvo bonito, estuvo bonito! ¡Erró malos! Oigan, ya fuera de pedo, pues sí, cuídense No sé ni cómo se pueden cuidar Pero pues coman bien, toman bien Creo que hay mucha gente de la tercera edad que está enfermando Más que otros Entonces, pueden o cumplan años Y sobre todo, sobre todo, una de las medidas del gobierno es que ¡Me sigan en TikTok! ¡Se suscriban y le den like a este video! ¡Eso sí, güey! Comenta en el video lo que quieras Comenta Los comentarios me ayudan Me ayudan mucho Ustedes a lo mejor no saben Pero me ayudan a pagar la renta La comida de los perros Todo lo que Fer me pide Pero bueno, me despido Y nos vemos en el próximo video Les voy a dejar aquí unos videitos Para que los vean Que están bastante cool Muchas gracias ¡Mucho gusto! Que me pongan perreo Noche de bellaqueo Nos vamos hasta abajo Con reggaeton del viejo Que me pongan perreo Noche de bellaqueo Nos vamos hasta abajo Con reggaeton del viejo